Hola amigos, les habla Red Cero. Solo hago este video para apoyar la gran causa del Anticristo 2007. El canal del Anticristo 2007 tiene una L en lugar de la primera I. Y el 2007 se escribe 2-0-7. A causa de tanto degenerado usupador el Anticristo ha perdido fieles, ya que hay miles de imitadores que dicen ser el Anticristo. Pero la verdad yo no le veo nada de gracioso a lo que hacen ya que están imitando. A alguien el cual en realidad no son. Me cagan esos tipos. También afirmo que yo soy del estado de Tabasco, más información no les puedo dar ya que soy un loquendero. La verdad es que si creen que por allá en el centro de México, o donde quiera de donde sea el Anticristo, hay mucha escoria social, mejor vengan a Tabasco. Personas escuchan a todo el volumen toda la discografía de las rameras con el boquete dilatado RBD, perdón, pronuncie ese nombre. A mi no me molesta mucho RBD. Ya que estoy acostumbrado, lo que si no aguanto es que traigan hasta en sus celulares canciones de reggaetón. Me cago en la puta madre. Vas pasando por la calle y de repente escuchas que algún imbécil está escuchando esas... Cosas. Muchas veces son hombres, pero la verdad se creen hasta raperos escuchando esas mamadas. Les afirmo que el rap viene del hip hop. Termino que en español ya existe. Entre algunas bandas se encuentra cartel de santa. Me agradan, pero se creen pandilleros. Uy. Mato a uno de su staff. Por favor. No manen. Con otro tipo de música no tengo algún problema, ahora, que puta madre son los fanáticos religiosos. Como mercagan en la puta madre esos tipos. Creen que tienen un contacto con Dios. Si gustan pueden ver un video en Youtube. Solo les aviso que puede ser traumante o degradante el estado hasta donde llegan a estar esos tipos. Se dicen llamar cristianos. No me molesta. Lo que me molesta es que hacen conferencias y en la mayoría de esas esos tipos toman algún discapacitado. O al menos eso dicen ser, y hacen que se levanten, si ha sucedido algún caso como esos en la realidad, se debe al estado de confianza que el cerebro tiene lo cual estimula al estado de todo el cuerpo. Por ejemplo. Están enfermos y para curarse van con alguno de esos tíos. Si ustedes creen en realidad en esos tipos su estado de confianza será alto. Lo que relaja al cuerpo de la atención de la enfermedad. Lo que deja al cuerpo libre para eliminar la enfermedad rápidamente. Algunos esos casos datan de hace mucho tiempo por ejemplo cuando la era de ese tío. Jesús, el cual decían curaba a las personas según, con tan solo tocarlas. Por favor. No mamen. Ven que para todo hay una explicación lógica. Es cuestión de no ser un idiota y tragarse todo lo que nos digan. No actúen como alguien que no son. No se limiten. Bla 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 bla. Bueno hasta pronto. Se despide el Red Zero. Buena suerte para los iluminados.